¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sika951 y estamos en el capítulo número 17 de la serie de los Sims 4 a trabajar. Aquí estamos con nuestras dos niñas, con Sandra y con Cristina, que bueno pues han levantado prontito, han estado un rato pues viendo la televisión y han estado un rato relacionándose y mirad lo bien que se llevan, mirad que bien se llevan ya, fijad como ha subido la barrita y también se han convertido en buenas amigas. Y aprovechando que estaban aquí las dos tan monas y tan perfectas y tan preciosas, pues he aprovechado y les he echado una fotillo a las dos y aquí tenemos a nuestras dos protagonistas en una foto que salen preciosas las dos. Y que más cositas, bueno pues Cristina ha desarrollado la habilidad de fotografía y también sale que Cristina y Sandra acaban de convertirse en buenas amigas, así que nuestras chicas ya son muy buenas amigas. Y aquí, pues mira, las dos aquí charrando, que Cristina tú tienes que irte a trabajar y cómo vas, a ver, tienes un poquito de hambre, bueno mira, a ver, ven, vas a comerte unas tortitas por ejemplo, vale, venga, cómete un plato de tortitas y tú Sandra cariño también quieres comer, así que vas a comer también tortitas, si es que quedan. A ver, mira, huevos revueltos, para ti huevos revueltos. Y hoy, pues como es el, ayer en el capítulo anterior fuimos con Cristina a comisaría, hoy vamos a ir con Sandra a la tienda, pero eso lo vamos a hacer por la mañana. Os explico por qué, por la tarde, cuando salga Cristina del trabajo, quiero hacer una cita conjunta de los cuatro, de Cristina, Pablo, Sandra y Jorge, a ver qué tal se cuece el ambiente entre los cuatro. Pero, eh, tengo que ver a qué hora sale de trabajar Pablo, que no lo recuerdo, a ver, aquí, sale a las cinco, nosotros también salimos a las cinco, ¿no? O cuando salimos nosotras, a las seis, bueno, pues para las seis más o menos y creo que como Jorge no tiene trabajo, o al menos eso creo, aquí, no, está desempleado, así que yo creo que vamos a poder quedar con él sin ningún problema, yo creo que vamos a quedar con él también, sí. Así que venga, no sé lo que estoy diciendo, venga, enviar en solitario, hoy te vas tú sola, Cristina, así que más vale que me trabajes bien, porque ya lo tienes todo, solo tienes que trabajar duro para ascender, que ya nos queda poquito. Venga, que pases un buen día, cariño, en comisaría. Y tú, Sandrita, ¿qué te pasa? ¿Qué echa peste? ¿Qué no te gusta? A ver, no, tú no eres, como no se la encimera, venga. Pero no te quedes empanada. Como llenan los carrillos, es que me encanta como llenan los carrillitos cuando comes, mira que bonita. Bueno, reina, venga. Ya está, que ya tienes el hambrato, pero venga. Tú al final te lo has comido todo porque tú has querido, vale. Vale, venga, pues nada, un plato limpito. A la basura. ¿Lo he echado a la basura? Sí, vale. Mira cómo me hace. Eso es que está muy sucio, Sandra. Bueno, pues venga, vas... Es que ya es tarde, ya son las 10 menos cuarto, así que es la hora justa. Venga, vámonos. Vamos a desplazarse. Venga, vas a dejarlo reluciente, reluciente. Venga, vámonos a la tienda. Tenemos que abrir la tienda. Venga, vamos, Andrita. Venga, hija. Vamos. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a la tienda. En cuanto mismo estemos allí, estoy con vosotros. Bueno, pues ya estamos en la tienda. Vamos a ver qué hacemos. No sé si contratar personal. Creo que no estaría de más. Pero no sé cómo se contrata. Gestionar empleados, quizá. A ver, es que como soy nueva... No sé muy bien cómo se contrata gente. A ver, venga, Sandra. A ver si... Vírala. Qué bonito. A ver, sims disponibles para contratar. Uy, mira si tenemos aquí a Diego. Diego. Pues te voy a contratar. Sí, y a Ana también. Bueno, vamos a contratar solamente a uno. Vamos a empezar por Diego. Contratamos a Diego. ¿Y esto qué es? Ascender, descender y despedir. Vale, entonces, Diego, ¿a qué se dedica? No lo sé. A ver, Sandra ha contratado a un nuevo empleado. Diego Guerrero acudirá a la tienda para realizar su primer turno la próxima vez que esta abra. Asegúrate de consultar las habilidades comerciales de Diego en la ventana de gestión de empleados y de asignarle una tarea acorde con ellas a su llegada. Vale, pues vamos a ver qué tiene. No me da ni cuenta. Es en gestión de empleados. Vale. Venga, dale al ordenador. ¿Qué habilidad tiene? Neutralidad. Esto no es. Esto no es. Esto no. A ver, ética laboral. Los empleados con menos ética laboral jugarán con sus teléfonos, se relacionarán con otros empleados o se divertirán ganduleando. A ver, ventas. Los empleados con dotes para las ventas tendrán más éxito al interactuar con los clientes y despacharán más deprisa a aquellos que estén listos para comprar. Y mantenimiento. Los empleados que destaquen en labores de mantenimiento repondrán los artículos y limpiarán la tienda con mayor rapidez. Es que lo tiene todo. Este chico lo tiene todo. No sé qué hacer cuando venga. Así que vamos a abrir tienda. Venga. Le puedo poner uniformes también a los empleados. No sé. Me parece gracioso. A ver, la tienda está abierta y los clientes vienen de camino para ver los productos de Sandra. Los empleados contratados llegarán de un momento a otro. ¿No? Asegúrate de asignarles una tarea que realizar durante su turno. Venga. A ver. Ya está aquí Diego. Hola Diego. Bienvenido. Buenos días. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a ver. Gestionar a Diego. A ver, criticar, descender, ayudante junior de ventas, ascender, ayudante de ventas, despedir, elogiar, preguntarle a Diego qué tal le va, permitir que se vaya a casa pronto, diseñar uniforme, tal, 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 regañar por gandulear. No, pues se está trabajando. A ver, asignar tarea laboral, despachar, limpiar, reponer artículos vendidos y responder a preguntas de clientes. Pues yo casi que prefiero que yo despaches. Y yo me encargo de contestar a las preguntas. ¿Dónde vas? No vas al canal de noticias, Sandra, que estamos trabajando. Vente para acá. ¿A dónde estás? Que ya te has perdido. ¿A dónde vas? Que tenemos que reponer, no tenemos dinero. Ven para acá. Saludar a cliente. Venga, vamos a empezar a... Ah, no sé hablar, ¿eh? No sé hablar hasta mañana. Mira, siempre me pasa, nunca me acuerdo de cada vez, de venir, de arreglar esta ventana. Tengo que arreglarla. Tú me suenas, tú has estado aquí ya, Santana. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Saludar o charlar? No. Más opciones, comercio, responder a preguntas. A ver qué está haciendo Diego. Tú estás aquí parado, observando el ganado. A ver, echando un vistazo. No, ¿qué vas a hacer? No vas a ponerte a escuchar bromas, estás trabajando. Sandra, céntrate. Mira qué guapo estás, Diego. Tú también te llamas, Diego, ¿no? Sí. Venga. ¿Cómo se ríe? Ven, saludar al cliente. A ver. Yo creo que no lo está haciendo bien. No, creo que tiene que ser al revés. Espera. A ver, asignar tarea laboral, responder a preguntas de clientes. Y yo me encargo de despacharlos, aunque tarda un poco más, pero por lo menos... A todos los chicos les gusta estatuendo, no sé. Pero le estás asignando la tarea, Sandra. Sandra me ignora. Ahora, muy bien. Ahí va ya Diego. Vale, venga. A ver, responder a preguntas. Y a ti también. Responder preguntas. Poco a poco vamos creciendo, poco a poco. Pero lo que pasa es que aquí, en vez de vender artículos, lo que estamos es de cachondeo. Estamos aquí todos pasándolo pipa. Y ninguno, ninguno vende nada. A ver. Venga. Estoy viendo aquí... Que a los chicos les gusta mucho estatuendo, pero ninguno lo compra. Diego. Ve, regañar por gandulear. Ve, si puedo regañarle porque no está haciendo nada. No te pongas con el móvil. No. Regañar por gandulear. No te pongas con el móvil. Atiende a los clientes. A ver, tú preguntar por... No te pongas con el móvil, hombre. No te pongas con el móvil, hombre. Como si lo hubiera dicho... Hola. Míralo, sigue con el biblop. A ver, ¿qué te gusta a ti, Santana? Echando un vistazo. Habla de tus productos. Vale. A ver. Más opciones. Hablar de preferencias de compra, por ejemplo. ¿A ti qué te pasa? Ya estábamos otra vez con las ganas de hacer pis Corre a hacer pis, hija de mi vida A ver, ¿cómo vas? Trabajar duro Venga ¿Sandrita qué? ¿Consigues vender largo? Hoy no vendemos nada, ¿eh? ¿Qué de opciones? ¿Y qué precios? En cuanto puedas despacharme Realizaré mi compra Vale Despachar al cliente Bueno, ya tenemos la primera venta de hoy La primera y casi la última Porque enseguida nos estamos yendo Sí, porque son la 1 y 20 ya Venga, Sandrita Véndele Despacha a esta clienta Aquí arriba hay alguien que quiera algo No, de momento no Vale ¿Qué estás haciendo, Diego? Ah, muy bien Has vendido otra cosa Venga Despachar al cliente Diego me está poniendo de los nervios Porque está hablando con todo el mundo Pero no sé si está vendiendo O está simplemente pasando el rato A ver Me dijo una suscriptora Que tenía que A ver, puntos de ventaja Que había cosas para subir La velocidad de despachar a los clientes A ver, caja del mañana No Empleado adicional No puede estar provocativo No Camiseta valiosa No Eh, pues supongo que será Cobro de artículos más rápido Vale, vale Será este de aquí Y este también Vale, entonces aún no quedan un poco de ventaja Aún no quedan un poco de puntitos de ventaja Para conseguir Venga Despacha ¿Y tú qué? ¿Me vendes algo? Sara acaba de comprar un artículo Perchero de pared Con estante el tercero por 200 simoleones Vale, genial Perfecto, maravilloso Estupendo Estupendísimo A ver Eh, reponer artículo También ahora Ajá Venga, dale a la tablet Jejeje ¿Qué de opciones? En cuanto puedas Realizar en mi compra Vale Pero si te vas Pues ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? No te veo ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah! Que estás aquí Despachar Y despachar Venga, no repongas Ven Despacha que tienes clientes Que despachar Que Diego lo está haciendo muy bien Sí Lo está haciendo muy bien A ver Eh Preguntarle a Diego ¿Qué tal le va? Por ejemplo Ahora cuando Cuando tengamos ¿Esto qué es? Ah, vale Que de opciones Esa es otra compra Ahora cuando tengamos Un poquito de descanso Pues cogemos Y hablamos con Diego Vamos a terminar de De gestionar A estos dos Eh, clientes Que han comprado Y Eh Le preguntamos a Diego ¿Qué tal va? Y cerramos la tienda Porque yo creo que ha abierto 4 o 5 horitas Está muy bien Eso hemos vendido Dos artículos Y hemos ganado 481 simoleones Y tenemos que pagarla Diego Así que creo que vamos a ganar poco Venga Sandra A ver Tengo una ganas Tengo una ganas De poder comprarle La mejora esta De la velocidad Para poder Eh Comprar O sea Para poder gestionar Más rápido Venga Cristina Por Dios Cristina Digo Sandra Que se va Que se va Cristina Es Cristina Que se va Venga Sandra Por Dios Que se va Y que no vendemos Que tenemos que ganar dinero Para pagarle A Wow Acaba de comprar Un artículo Por 1144 simoleones Muchas gracias Eduardo Me has echado A la mañana ya A ver Termina de Gestionar A este hombre Aquí tenemos Otra venta Es que no para Es que Es que Es que Es que Es que Es brutal O sea Que como Uh Que mal estamos Venga Que nos vamos ya Pero donde vas Donde vas Donde vas Que hay opciones Este quien es Ahora Saludar al cliente No A ver Se lo ha comprado No No Ven Vamos a cerrar La tienda ya Venga A ver Cerrar tienda Vale Y le pregunto Que tal Le va Uy Esta triste La abuelita Venga Vamos 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 Cierra la tienda Cierra la tienda Que nos vamos A ver Albergue del asfalto Informe financiero Artículos vendidos 4 Ingresos 2063 Simoleones Ayudante de Guerrero O sea De Diego Guerrero Ayudante adjunto de ventas 24 simoleones la hora Por 5 horas 120 simoleones Hemos ganado 1943 simoleones Simoleones Que bien Ay mía Hemos ganado bastante dinero hoy Es que ya se van todos Y también se va Diego Diego también se va ya ¿Se ha ido ya? Pues creo que sí Mira como se van todos Ti 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 Vale Diego también se va Bueno pues perfecto No pasa nada Nos vamos a casa Venga Que tenemos Un Un propósito Y tenemos una Un propósito A ver si nuestros chicos Quieren quedar con nosotras Porque seguro Que Pablo Uy es que hay un Un pensamiento invisible Seguro que Pablo dice Que no puede O algo por el estilo Así que chicos Cuando mismo estemos en casa Estoy con vosotros Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a ponerle un poco A que se divierta A ver Ver canal De romance Porque tú eres muy romántica Muy romántica tú Y tú te estás haciendo pis Y no ¡Hombre! Por fin Cristina Has hecho pis en comisaría Ya ves como no pasa nada No te da miedo Y vamos a Llamar A Jorge Para que venga A ver Invitar a venir Al solar actual En lo que va viniendo Cristina Del trabajo Yo le llamo Y empezamos a Hablar un poquito Antes de pedirle Que tengan Una cita con nosotras ¿Cómo que Jorge ya está aquí? ¿A dónde está? Jorge ya está aquí ¿Aquí dónde? Porque yo no le veo Este es el señor Este es el señor cartero Seguramente Sí Pero yo por aquí No veo a Jorge Me ha engañado El juego este ¿Cómo que Jorge ya está aquí? No, no, no No está aquí Llámale Invitar a venir Al solar actual ¡Ahhh! Si mira por dónde viene Pero no sé si viene aquí O se va a casa A ver Jorge ¿Dónde vas? Jorge ya está aquí Se está aquí Lo estoy viendo Pero no sé si viene a casa O va a A ver Espérate Jorge Invitar a entrar Venga Sandrita vamos Venga Sandra Venga Que tenemos Al chico fuera Que está ahí esperando A que llegues tú Con tu contoneo de cuerpo Que tienes un cuerpazo Venga Y así Pues mira Justo Porque también Va a venir Enseguida Nuestra chica De comisaría Mira Hay los dos Haciendo footing Señor cartero Aquí no venga No quiero pagar facturas No tenemos nada ¿No? No Vale Perfecto ¿Ya vas a jugar Al ordenador? A adoptar Por ser sexy A ver Cristina ha traído Hoy a casa 468 simoleones Y por si fuera poco Ha rendido Maravillosamente Muy bien Venga ¿Tienes hambre? Venga Cómete Un ¿Qué te vas a comer? Un platito de Algo No sé de qué vas a comer A ver ¿Qué te pasa? Estrés por trabajo ¿Qué estrés? Te estés a trabajar demasiado Acá Como a todos Uy ¿Dónde vas? Jorge ¿Dónde vas? Susurraño Y llegas a morosas Venga Y ahora tú Coges y Ay Qué monos Madre mía Qué monos Y ahora tú Coges e invitas A Pablo ¿Dónde está Pablo? Aquí Invitar a venir Al solar actual Venga Que te va a quitar Que te va a quitar El estrés de golpe Venga Cristina Llámale Uy Qué cara ¿Eh? ¿Vienes o no vienes? No Pero dime si vienes O no vienes ¿Eh? Pablo Muñoz Estará ahí Enseguida Muy bien Venga Pero no te estreses Tanto mujer ¿A dónde van? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Dando un abrazo Qué bonitos Pero este está Está coqueto Yo aquí veo Uy Mira dónde está Pablo A ver Más opciones Amistoso No Amistoso no Romántico Dale un beso Y vamos a pedirles Una cita Echando un vistazo ¿A qué? ¿Eh? Echando un vistazo Ah, claro Porque aún tiene el recuerdo De la tienda De cuando fue a la tienda ¿Qué pasa? Cotillar con Pablo Venga, cámbiate el atuendo De diario Eh... Dos Que vas muy mona ¿Y tú? Vale Venga Pues vamos a hacerlo Tal que así A ver Eh... Dar primer beso Uy, mira cómo sale ya solo Romántica Más opciones Pedir una cita Y tú Pues lo mismo Más opciones Romántica Más opciones Pedir una cita Tenemos cita doble Mira qué guapa Ay qué mona Que quede todo Dejate de meterte En conversaciones ajenas Sandra Pídele una cita Pero cita de quién Esta de quién es Desplazándose No Pero yo quiero que tengan También una cita Ellos Ven Vámonos a Newcrest Aquí Al Puff Y ahora traigo para acá A Sandra Y que le A Sandra Sí, a Sandra Y que le pida una cita A Pablo Y también a Pablo Uy, qué follón llevo de nombres Y que le pida Una cita A Jorge también Y pues hacemos Una cita doble Pero yo no sé por qué Sandra se ha metido En conversaciones Que no son suyas Y se ha puesto A sopear un poquito Eso es lo que ha hecho Sandra Así que chicos Vamos a ver si llegan Nuestros chicos al solar Vale Pues ya estamos aquí Vamos a ver Espérate Trae a Sandra Aquí Vale, ya Vale, aquí está Sandra Ahora Yo No lo puedo invitar ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Ay, Dios mío Bueno Pues otro día tendrá que ser Pues mira, Sandrita Tú haz lo que tú quieras Relacionate por ahí Que yo estoy con los niños A ver Hacer que ambos sims Se pongan en plan coqueto ¿Dónde vas? ¿Charlar? No Ven para acá Es que no somos novios todavía Pensaba que éramos novios ya Uy, no Uy, no, 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 no Venga, a ver Ven aquí ¿Dónde vas? Me vuelven locos estos sims Yo no sé Cada uno va para un lado Mira aquí yo dándolo todo ¿A dónde vayan los dos? ¿Tú qué haces, Sandrita? Vale, tú estás aquí arriba ¿Qué? Pues Una cosa voy a decir Antes de entretenimiento Pero que mal tocas Pedir una cita No Vale Pues da igual Le invitamos a venir al solado actual ¿Y vosotros cómo estáis? A ver Sentarte y hablar con tu cita Vale, pues sentarte en grupo Y hablamos Jorge ya está aquí A ver Jorge me persigue Yo no lo veo ¿Dónde está Jorge? Me sale siempre Jorge ya está aquí Jorge ya está aquí Yo Jorge no lo veo A ver Jorge ya está aquí ¿Dónde está? Pues yo no lo veo, eh Yo no lo veo por ningún lado Este juego se está riendo de mí Mira, la que veo por aquí es Natalia Pero a Jorge Aquí está Diego Aquí está Nico Está aquí Pasa que está súper lejos A ver No lo puedo llamar No, mira, pues Adoptar una pose sexy Lo que vas llegando Venga Vamos a seguir con la cita A ver No te metas por el medio Daniel No Ven para acá A ver Romántica Eh Hacer ñiqui ñiqui La Uh A ver Hacer preguntas Subida de tono ¿Por qué encuentro incómodo? Claro Porque está Tú de aquí también Estás metiendo la nariz Donde no te llaman Daniel Mete por ahí un rato A ver Contarle una historia Más opciones Romántica A ver No le puedo contar una historia Ajá Eh No puedo Bueno, pues mira Pues te ligo A ver Aquí Siempre tenemos a gente aquí mirando Vete por ahí Tú Nico, ¿no? Sí Besar las manos Pero no te vayas Jorge, quieto ahí ¿Cómo van nuestros chicos? A ver Es que no se ponen en plan coqueto Porque no se va Vete de aquí Ay No me dejan No me dejan Tener una cita tranquila No me dejan Elogiar aspecto Venga Vamos a ponernos Así En plan Mira Me está diciendo Que pesado el amigo este Que no se va Hacer preguntas Subida de tono Romántico Ligar Vete por ahí No se va Y sigue hablando Y aquí te han dejado sola Jorge, ¿qué haces ahí? Pedir que vas a pasar el rato Vale Esta música quiere decir Que hemos llegado A una Al bronce Me está poniendo De los nervios El Daniel este, ¿eh? Me está poniendo De los nervios Porque no me deja No me deja Contar Contar Y soy la cautivadora Uy, eso que ha sido De acuerdo Puedo quedarme A pasar el rato Uy, por favor Se ha puesto Con estilo Más opciones Romántica Voy a darle solamente A dos cosas Ligar Y Elogiar aspecto Se está tensando No me extraña Que te tenses Vamos a ver Esto es un desastre No nos dejan tranquilos No nos dejan tranquilos Yo ya tiro la toalla Porque es que No, o sea No me dejan No me dejan Besar Más opciones Romántica Coger de la mano A ver Más opciones Romántica Ir a por un bebé No, por favor Ligar A ver Más opciones Romántica Besar Venga A ver si nos dejaran ya Por favor Un poco tranquilos Solo pido un poquito De tranquilidad Yo estoy encantada De hablar con todo el mundo Pero por favor Ya estamos en una cita Ay, pensaba que estaban casando O algo Digo, ¿qué pasa? No es que está aquí contando un chiste Vale, vale ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo va la cosa aquí Entre vosotros dos, chicos? Ay Ay, temita O no temita Romántico Elogiar aspecto A ver Vosotros más Es que Está coqueto Sí, está coqueto Venga A ver Hombre, por fin Por fin Vale Besar ya está También ¿Qué más hay que hacer? Besar a tu cita A tu cita Apasionadamente Dar beso apasionado Venga Y déjate el móvil Esto está en silencio Romántica Ofrecer rosa ¿Me la coges? Jorge Me coges la rosa Oh, sí Sí, sí Yo lo sé Pero no Te veo ya a ti muy Hacer un beso Venga Venga Que no vamos con los chicos Venga Pero lánzale un besito No le lanza los besitos ¿Por qué no? A ver Romántica No me sale nada Elogiar aspecto Da igual Venga Más opciones Romántica Usa flasher de ligoteo Déjate ya de charlar La roma te queda muy bien Que va muy guapo Jorge Y se ríe Romántica Coger de la mano A ver ¿Vosotros cómo vais? Vosotros vais a acabar la cita De una manera De una manera Ya lo veréis Qué manera A ver Venid para acá los dos Y hacer Ñiquiñiqui En la bañera De hidromasaje Con Pablo Que quede entre nosotros Que no se entere nadie Que no se entere nadie Y vosotros Qué diálogo amoroso Y te vas Jorge ¿Por qué me ignoraste De esta manera? En serio ya ¿Eh? Me tensas ¿Qué te pasa cariño? Me tensa Me tensa Jorge Se va Llega el momento Íntimo Que no venga nadie Por favor Que estamos ocupados Que estamos ocupados Uy Madre mía Qué escena Por favor Más romántica Y más de todo Qué bonito Qué bonito Ay qué bien ¿No? Así Todo el mundo Bailando Y nosotros aquí Dándonos el lote Con nuestro chico Navegar Déjate de navegar No Dar el primer beso Mira Ya no me espero más Ya no me espero más No nos hemos perdido El ñiqui ñiqui De la pareja Tampoco nos vamos a perder El primer beso Ahí viene Creo No Uy Mira un remolino De amor Y con corazones Y todo En el agua Mira cómo se han quedado Los dos Uy cómo viene Mira Me da igual Tienes que aguantar Tanto Jorge García Como Sandra Diez Van a recibir Su primer beso Uy Qué monos Qué bonito Ya tenemos Ay no Ya tenemos amor También Con Sandrita Y con Jorge Bien Tú te has quedado Uy Madre mía Cristina Qué está haciendo Pablo Aire Para que no le dé el pestazo Levántate 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 Y vete a casa Venga A ver esto A ver A ver Qué me sale Qué me sale Qué me sale aquí Me sale Ñiqui Ñiqui En la bañera De hidromasaje Hace calor En esta bañera A ver Hace calor En esta bañera De hidromasaje O es Cristina Que se ha acalorado La pregunta Tiene truco La respuesta Es las dos cosas Sí Cristina se acalora Un poquito Y le huele El alita Un poquito Pero no pasa nada Sí Ya sé que te echa Sí Mira Vamos a dejar La cita ya Sí Una cita Una cita legendaria No da tiempo A hacer nada Porque es que no No te duermas En el jacuzzi Vamos a casa ¿Y tú cómo estás? Tú pues como siempre Aquí hablando Con todos No te dejan De intimidad Con tu chico Con 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 Jorge A ver Romántico ¿Qué pasa? ¿A ti qué te pasa? Bueno mira chicos Vámonos Porque esto ya No puede ser Cristina ya se va Para casa Sí Ya se va ahí Tipo zombie Y Sandra Pues también se va A casa Tipo zombie Y viendo a nuestras Dos chicas zombie Voy a aprovechar Para dejar El capítulo Aquí de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle like Y si queréis ver Algo nuevo En el capítulo Os gustaría aportar Alguna idea Que os gustaría ver En la serie No dudéis En decírmelo En los comentarios Que sabéis Que me encanta Leerlos Y que Estaré encantada De leerlos De contestarlos Y de Hacerlo En la serie Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Si queréis ver más vídeos Míos Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.